Los caminos en mi vida son los que ahora estoy viviendo Como fui yo a conocer, ahora la paso sufriendo Cuando yo te conocí, ya tenía mi mundo aparte Pero al tenerte en mi brazo, fue cuando comencé a amarte Si mi Dios me las cruzo y yo las estoy queriendo Sé que mi pecado es grande, pero así lo estoy sufriendo Dos caminos muy distintos son los que ahora estoy pasando Uno se está haciendo largo y el otro se está cortando Cuando yo te conocí, ya tenía mi mundo aparte Pero al tenerte en mi brazo, fue cuando comencé a amarte Si mi Dios me las cruzo y yo las estoy queriendo Sé que mi pecado es grande, pero así lo estoy sufriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!